Dentro de todo nos ha estado visitando, no es un turismo que se mueve quincenal ni mensual, sino semanalmente. Eso ha dejado un poco de dinero a los microemprendedores, tanto a cabañas y alojamiento. Y bueno, les recuerdo a la gente que por medio de la creciente el bañero quedó en refacciones nuevas ahora, que a partir de hoy está habilitado, por lo tanto estamos esperando que entre más gente para recibirla como corresponde. ¿Durante el mes de enero el camping estuvo a pleno? El camping sí ha estado a pleno, mucha gente, aproximadamente un promedio de entre 40 y 60 carpas. Así que bueno, dentro de todo se ha movido algo lo que es el verano en Villa de las Rosas. Nosotros seguimos con los eventos todos los fines de semana. Acá en la plaza son eventos populares para toda la gente. Les recuerdo a la gente que son eventos gratuitos, únicamente tienen que alquilar la silla y la mesa. Son eventos de folclore y después se cierra con música, con bailes. ¿Durante el mes de febrero se va a continuar con esto? Sí, durante el mes de febrero vamos a continuar. Por la reunión que hemos tenido con el intendente aproximadamente hasta marzo, hasta carnaval, vamos a seguir con el evento los fines de semana. Bueno, y como siempre la feria de artesanos sigue siendo un gran atractivo para los turistas, ¿no? Sí, mira, la feria de artesanos es lo que más convoca en Villa de las Rosas. Nosotros todos los jueves y sábados tenemos muchos puestos, más de 120 puestos hemos registrado. Donde se, bueno, hay gran variedad de artesanos y recordamos también que hay productores de alimentos naturales también. O sea que es un ramo que se ha ido extendiendo. Y bueno, eso le da al turista un lugar nuevo donde puede visitar todos los fines de semana acá en nuestro pueblo. ¿Los jueves y los sábados, me decías? Los días jueves y sábados, desde las 10 de la mañana hasta las 6 aproximadamente de la tarde. Y también los sábados y domingos por la noche tenemos algunos artesanos que también exponen sus trabajos acá en la plaza. ¿Cómo se viene o cómo está siendo este mes de febrero en lo turístico? Mira, nosotros hemos estado arreglando el balneario después de la creciente que tuvimos. Ya está en condiciones para recibir gente. La gente de obras públicas ha estado trabajando todos estos días. Por lo tanto ya está habilitado a partir de hoy. Así que bueno, vamos a esperar que entre ahora en la segunda quincena la gente nueva. Para poderlo recibir como corresponde. ¿Se espera cierto repunte de alguna manera? Y nosotros, dentro de todo, somos optimistas y esperamos que entre un cierto caudal de gente ahora en la segunda quincena. Así que bueno, lo vamos a estar esperando. Recordemos que tenemos el fin de semana también de carnaval. Que eso también ayuda mucho a que se acerque la gente a nuestro pueblo. Bueno, la posta de turismo en pleno funcionamiento también. La posta de turismo está funcionando todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas. Eso ayuda también a que la gente pueda llegar y preguntar, no tan solo sobre alojamiento, sino sobre microemprendimientos, eventos o lugares de visita para que se acerquen lugares que no pueden conocer.